La verdad de las cosas es que ellos no son como un apoyo para ellos, sino que son más que nada cargas para mis papás. El tema de la venta de la casa y yo le dije, por último se compra en un departamento cerca mío. Yo creo que ya no van a estar en condiciones de vivir solos. Yo conozco muchos años a Blanca y ella debería tomar las riendas y decir ya, me lo llevo y me lo llevo. ¿Y los padres le hacen caso? Sí, sí. ¿Usted tiene dudas del hijo de ella? Porque ella me ocultaba cosas. ¿Cómo qué cosas? Apareció desde la nada, con un mensaje. Señor, las mujeres no quedan embarazadas de la nada. Se necesita un elemento esencial para quedar embarazadas. Y ese elemento esencial parece que usted por lo menos pasó por ahí porque por algo lo están demandando hoy día de ADN. Unos vecinos de Puente Alto están preocupados por un matrimonio de adultos mayores que vive con hijos drogadictos. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes. Doña Cari, Doña Blanca y Doña Deidania. ¿Deidania o Deidania? M. Deidamía. 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 Qué bonito el nombre, suena bonito. Suena como romántico. ¿Qué significado? ¿De dónde viene? ¿Sabes? No sabía decirle, pero creo que árabe, algo así. Deidamía. ¿Me gusta? Deidamía. Me gustó. Ella dijo Deidamía, es Deidamía. Deidamía. Eso. Deidamía. Sí. Ya Doña Deidamía. Vamos a preguntarle primero a Doña Cari cuál es su caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, yo vengo por unos vecinos míos porque son abuelitos. Son los padres de mi amiga Blanca. Ya. Y quiero ver qué puede hacer ella por sus papás porque los veo muy deteriorados hasta la fecha de ahora, ayer, todos los días. ¿Y viven solos ya? Viven solitos. Sí. Están como en una situación de abandono. A pesar de que ella igual viene, pero no vive con ellos. Entonces yo quiero que ella vea qué puede hacer con todos sus hermanos. ¿Qué pueden hacer para un buen futuro lo que les queda a los pobres abuelitos ya? Porque ya... Están más acompañados. ¿Qué edad tienen sus papás? 91 cada uno. 91 años los dos. Está bien avanzada de edad. Y efectivamente viven los dos solos, solos. Sí. Y ellos hacen sus propias cosas, sus comidas. Claro. Hasta unos días atrás. Porque hay una sobrina que se le pidió si ella podía llevarles comida, preocuparse un poco de ellos, ir a verlos. Porque nosotros, bueno, ella va el día viernes, el día domingo, que trabaja en una feria. ¿Son hermanas ustedes? ¿Y cuántos hijos son? Seis. Sí, cinco quedan. Pero quedamos cinco. ¿Y los otros cuatro? ¿O tres que quedan vivos? No se puede contar con ellos porque son irresponsables. No tienen ellos una manera de ser responsables, de pensar, escucha, mis papás están viejos, yo voy a ayudar, voy a apoyar. Nada de eso ellos se dedican a su propia vida, de andar en el vicio, andar en caminos que no corresponden. O sea, ¿pueden ser una carga más que una ayuda? Sí, eso, son cargas. Porque yo le he dicho a mi papá, son casas. A ver, la palabra que yo le decía, son cachos. Porque si se dedican a fumar, y se dedican de repente, se pelean uno contra el otro, o uno de los hermanos va y entra al dormitorio y presiona a mi mamá. Ah, van a la casa. Ellos están ahí. ¿Viven ahí? Tres años, sí, más o menos, sí. Un tiempo estuvo mi hermano. ¿Y por qué me decían entonces que vivían solos los hermanos? Se va, no, no, sino vivían solos. Pero lo que pasa es que la verdad de las cosas es que ellos no son como un apoyo para ellos, sino que son más que nada cargas para mis papás, son cargas. ¿Y qué edad tienen sus hermanos? ¿Son adultos también o no? Adultos, viejos ya, 58 años, a ver, 56 debe tener mi hermano, uno de ellos, el otro tiene como 66 años. Y el que tiene 66 años llegó donde mi papá porque estaba viviendo actualmente en otro lugar y como le pidieron donde él estaba viviendo, entonces va y le dice a mi papá y mi papá dijo ya vente para acá otra vez. Ahí él dándole lástima al pobre hijo y no fuera nadie que le hubiese llegado solo a la casa, sino que trajo aparte una mujer con él y una mujer embarazada. No sé si puedo decirlo, se mete con uno y otro y está perdida en la droga. ¿Y embarazada de su hermano? No, 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 y embarazada y una muchacha joven, mi hermano tiene como 66 años de edad más menos. Y esta muchacha, claro, y fuma ahí. ¿Y su hermano trabaja alguno de los dos? Trabajaba ahí en un local de mecánica, el mayor. Lo echaron de ahí porque ahí estaba viviendo con esta muchacha, pero se tiene que ver aburrido el joven y lo echó porque no son personas que vivan bien. Ustedes sabrán más o menos, se imaginarán cómo vive una persona que es drogadista y el otro que lo aguanta todo. Si son drogadictos, si no trabajan, si tienen mal vivir, ¿de dónde pagan su oficio? De sus cosas que hacen por ahí. Bueno, mi hermano más chico pide en la feria, pide en la calle, afuera del sotero del río, me han dicho que anda pidiendo. ¿Y comen de los ingresos de sus papás? Y comen de los papás, claro, porque todo eso, quienes llegan a sus manos, los gastan en droga. Y mi hermano mayor, no sé, si estará en la droga también, no sé, no tengo idea, porque la chiquilla que vive con él, la mujer que vive con él, es drogadista. Ella regaló su agüita, inclusive. Y lo que cuenta la señora Cari de que sus padres están ya como muy avanzada de edad, que ella siente que están en situación de abandono. ¿Qué opinas de eso? ¿O cómo han pensado ustedes solucionar eso? Estamos preocupadas porque, por lo menos, por mi lugar, yo quisiera que ellos se fueran conmigo a vivir. Que no estuvieran solo ahí. Disculpe, señorita, pero es que ellos, los hermanos de ella, van y vuelven, van y vuelven. Entonces, ese es el tema de que ella tiene que tomar cartel en el asunto y punto. Claro, porque estos dos señores adultos, ya con 91 años, no tienen ni la fuerza ni las ganas de estar sacándolos. Nada, nada, porque deberían de estar tranquilos, que los atiendan. Yo le he compartido esto a mi papá. Le dije yo, le dije yo, mire, lo que yo quiero es que ustedes se vayan conmigo. Yo cuidarlo. Yo darle el tiempo a que ustedes estén atendidos. No estén... A las condiciones que están. No, no estén en estas condiciones porque ustedes están abandonados. Mi mamá ya se hace pipí, tiene demencia senil. No, no en todos sus aspectos. Pero se olvida de las cosas y no se hace seo. Anda a veces hasta donde anda pipí. Porque, ¿quién está ahí para decirle? Ellos como hijos no van a ir y decirle, se van a preocupar, mami, cámbiese, la desee. O sea, debieran, pero no están en condiciones. Pero hay un video igual, disculpa Blanquita, hay un video igual. ¿De qué? De la abuelita y del abuelito. Nuestra periodista Silvana Barraza fue a verlo, junto al doctor Aldino Besomi. Veamos qué fue lo que descubrieron. Ya. Un grupo de vecinos de Puente Alto se comunicó con el equipo de Carmen Gloria, a tu servicio, porque aseguran que un querido matrimonio de adultos mayores estarían siendo vulnerados por dos de los hijos que viven con ellos. Por eso, hoy nos va a acompañar el doctor Galdino Besomi para saber las reales condiciones en que se encuentra don Armando junto a su esposa Marta. Así que quiero que me acompañen ahora a conocer más detalles sobre esta historia. Vamos a darle privacidad al doctor Besomi para que pueda examinar tranquilamente a este matrimonio de adultos mayores. Por mientras yo voy a seguir investigando sobre este caso. Mientras estaba grabando junto al doctor Besomi, les cuento que llegó uno de los hijos de este matrimonio de adultos mayores. Él se llama Héctor Hugo, tiene alrededor de 50 años y conversando con él me dijo que no quería aparecer en cámara y, sinceramente, tampoco estaba en condiciones para que yo lo pudiera entrevistar. Sin embargo, me comentó que él quiere seguir viviendo con sus padres para poder cuidarlos. Algo que es totalmente opuesto a lo que quiere el resto de la familia debido a las adicciones que ellos tendrían. Don Armando, gracias por acceder a conversar con nosotros. Me gustaría saber cómo se encuentra usted y su esposa Marta. Bien, bien, bien. ¿De salud, cómo están? De salud no estamos bien, que digamos. Don Armando, ¿con quién vive en esta casa? Luis Alberto Perriento España. Es el hijo mayor. Y Héctor Hugo, sí. ¿Cómo lo pasaba usted o su esposa viviendo con estos dos hijos? En veces bien y en veces un poco regular. ¿Por qué regular? Porque este que está aquí recién, a veces se me ponía un poco atrevido. Con la cuestión de la pasta base peleábamos. ¿Y usted cree que es bueno que su hijo Héctor viva acá con sus problemas de adicciones? Uno como padre tiene que soportar. Don Armando, ¿y cuánto tiempo de matrimonio lleva con la señora Marta? Más de 60 años, ya casi 60 años por lo menos. ¿Te puede cuidar a la señora Marta? Sí. Yo cocino, le doy desayuno, la dejo que yo herma, la despierto. Adelante a ti para que tomes tecito, café, lo que ella quiera, milo, y así. ¿Usted cree que están en condiciones de vivir solitos en esta casa? Sí. ¿Usted quiere seguir viviendo con ella hasta el final? Hasta que Dios los separe. Me encuentro junto al doctor Besomi. Él estuvo largo rato conversando con don Armando y su esposa Marta. Así que vamos a hacerle algunas preguntas. Doctor, ¿cómo vio este matrimonio de adultos mayores? No lo veo muy bien. En realidad estoy un poco... Es preocupante la situación. No lo veo bien físicamente. Tampoco veo un entorno adecuado, mucho desorden, falta de limpieza. Él físicamente está bastante bien. Tiene noventa y tantos años. Tiene un deterioro cognitivo leve, digamos, compatible con la edad. Se ve que es una persona incluso suficiente en práctica, en todas sus funciones vitales y elementales. Él cocina. Sin embargo, ella está físicamente muy frágil. Yo encuentro que está muy complicada. Hay una polimnea espontánea. Claramente hay señales de algún grado de insuficiencia respiratoria. Me da la impresión que hay un deterioro alimentario y un déficit nutricional. Está una piel en muy mal estado. Hay un poco de edema. Creo que la situación de ella amerita intervención médica inmediata. ¿Pueden vivir solos? Mi opinión, no. Mientras estábamos conversando con don Armando y su esposa Marta, llegó uno de los hijos que vive con este matrimonio. ¿Cómo lo vio usted? Me parece una persona que manifiesta una buena intención, que es el deseo de hacerse cargo de ellos. Sin embargo, él me informó espontáneamente, y creo que puedo repetirlo aquí sin pecar, es que él ha estado muchos años enganchado en una droga, droga dura, y lleva dos semanas sin consumir. A mí me parece que sería un profundo error de criterio pensar que él puede hacerse cargo de los padres. ¿Cuál es su recomendación en este caso? La situación ideal es que ellos estén en un ambiente protegido, pero que ojalá puedan estar juntos. Eso dificulta también un poco las cosas. Lo que pasa es que entre ellos hay un nexo de tantos años, y ellos ya han probado cambiarse de casa y se produce angustia. Entonces, yo creo que ellos no deberían estar aquí, o si están aquí deberían estar con la compañía adecuada. La vi a emocionarse mientras veíamos las imágenes. Es que me da pena, me da pena el pobre viejo que esté así, porque por mi parte jamás hubiese querido que estuviesen de esa manera, porque uno como hija tiene que hacerse responsable de ello. Por eso que mi anhelo es cuidarlo, si Dios lo quiera, hasta que ellos partan, o yo, pero terminar cuidando a mis papás, a los dos. Y usted vive... No, a uno solo, a los dos. ¿Vive muy lejos de ellos? Yo vivo en Quinta Normal y ellos viven en Puente Alto. Súper lejos. ¿Y usted también? En Puente Alto. Ella vive en Puente Alto. Yo soy la vecina. Yo vivo un pasaje más allá. Entonces yo todos los días veo, paso. Ahí no hay nadie que lo lleve. Mis hermanos no son bendición para ellos. Son como... Ni una ayuda, ni una ayuda, nada. Ya mi hermano mayor se fue, porque yo la semana pasada me lo llevé. El domingo antes pasado me lo llevé para la casa porque lo vi tan mal. Yo le dije, se van, se van conmigo. Y mi hija mayor, ella se lo llevó para su casa a mi papá y yo me llevé a mi mamá. Y yo me fui a trabajar el otro día y la dejé solita. Y le dije a una hermana de la iglesia que le pasé a dejar las llaves, que ella fuera a darle desayuno, me la viera, porque ella tiene muy buena voluntad. Entonces, ella cada rato iba para allá y me decía Blanca, Mala Blanca me decía, está durmiendo, está durmiendo, no quiero despertarla porque está todo sueño. Yo le dije, ya déjela nomás, le dije yo, porque mi hermana tenía que llegar allá. Y yo la llamé a ella que sí iba a ir, me dijo que sí. Entonces, después llegó ella, ella se puso a hacer almuerzo en mi casa y todo. Entonces, después llamé a mi hija y le dije yo, Guillita, le dije yo, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar a mi mami sola, ¿por qué no te llevas ahí a mi mamá? Me dijo, sí, pues venga a dejármela. Así que llamé a mi otra hija y le dije yo que me fuera a dejar ahí abajo con mi mamá. Entonces, la fui a dejar allá y estuvieron todas las semanas donde mi hija. Y mi hija no quería que se fueran ellos, pero ella también está pasando por un trance de enfermedad, que tiene un embarazo a molar. Entonces, ella ya tiene que estar por ocho días en tratamiento. ¿Y usted vive con más gente? Yo vivo con mi hijo que tiene 18 años. Yo puedo tener toda la disponibilidad de cuidarlo, pero dejar de trabajar no puedo. Porque mi hijo ahora se va a hacer la práctica, entonces yo tengo que tener dinero para él, porque el papá de él falleció. Entonces, soy yo la única, los tíos, no hay nadie en quien lo ayude a él. Entonces, yo no puedo decir ya me salgo del trabajo, pero yo no tengo problema, porque igual tengo una persona con quien contar para que ellos me los vean durante el día. Y yo les dejaría comida hecha, todo, o sea... ¿Y ellos tienen la disposición de querer irse a su casa? Le dije yo a mi papá, le conversé, le dije yo que ellos no podían estar solitos, y él me dijo que sí, que él se iba. ¿Y esa casa donde ellos viven es arrendada o es de ellos? No, es de ellos. Entonces, yo les dije que ahora se empezara a preocupar para que pudiera vender la casa. Y él me dice que sí, que hay una persona interesada, pero no es suficiente, uno tiene que buscar por otros lados para que pueda vender la casa. ¿Y ella? ¿Yo? Yo me trabajo cerca, a una cuadra o dos cuadras. Yo los martes le llevaba el almuerzo. ¿Los viernes y los domingos? Los martes, los jueves y los viernes. Sí, yo a ella siempre la veo día de feria. Lo que pasa es que yo en este momento actualmente no he podido porque he sido maltratada en la feria, que incluso yo fui a la municipalidad. El inspector me dijo que tenía que denunciar al presidente de los coleros porque él un ex día me chuteó mis bolsos con mercadería y me corrí a mis toldos. Entonces ya ha llegado un momento en que yo me ponía demasiado nerviosa para ir a esa comuna, a ese lugar de Gabriela, Creta. Yo, mi estómago, no quería ir. Yo por mí no salía ni siquiera de mi casa, ni de mi casa, ni levantarme, ni salía ni siquiera de la puerta. ¿Dejó de ir a ver a su papá? Claro. Entonces yo, todos esos días yo le llevaba a ellos el almuerzo. Pero pues ya como no estoy yendo para allá, no voy. Y en esta solución que propone su hermana de llevarlos a vivir a la casa de ella, ¿usted podría visitarlos, hacerse cargo algunos días? Ella se los llevó para su casa a mi papá y yo me llevé a mi mamá. Y yo me fui a trabajar el otro día y la dejé solita. Y les dije a una hermana de la iglesia que le pasé a dejar las llaves, que ella fuera a darle desayuno, me la viera, porque ella tiene muy buena voluntad. Entonces ella cada rato iba para allá y me decía, Mala Blanca, me decía, está durmiendo, está durmiendo, no quiero despertarla porque está todo sueño. Yo le dije, ya déjela nomás, le dije yo, porque mi hermana tenía que llegar allá. Y yo la llamé a ella que sí iba a ir, me dijo que sí. Entonces después llegó ella, ella se puso a hacer almuerzo en mi casa y todo. Entonces después llamé a mi hija y le dije yo, Guillita, le dije yo, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar a mi mami sola, ¿por qué no te llevas ahí a mi mamá? Me dijo, sí, pues venga a dejármela. Así que llamé a mi otra hija y le dije yo que me fuera a dejar ahí abajo con mi mamá. Entonces la fui a dejar allá y estuvieron todas las semanas de mi hija. Y mi hija no quería que se fueran ellos, pero ella también está pasando por un trance de enfermedad, que tiene un embarazo a molar. Entonces ella ya tiene que estar por ocho días en tratamiento. ¿Y usted vive con más gente? Yo vivo con mi hijo que tiene 18 años. Yo puedo tener toda la disponibilidad de cuidarlo, pero dejar de trabajar no puedo. Porque mi hijo ahora se va a hacer la práctica, entonces yo tengo que tener dinero para él, porque el papá de él falleció. Entonces soy yo la única, los tíos, no hay nadie en quien lo ayude a él. Entonces yo no puedo decir ya me salgo del trabajo, pero yo no tengo problema, porque igual tengo una persona con quien contar para que ellos me los vean durante el día. Y yo les dejaría comida hecha, todo, o sea... ¿Y ellos tienen la disposición de querer irse a su casa? Le dije yo a mi papá, le conversé, le dije yo que ellos no podían estar solitos, y él me dijo que sí, que él se iba. ¿Y esa casa donde ellos viven es arrendada o es de ellos? No, es de ellos. Entonces yo les dije que ahora se empezara a preocupar para que pudiera vender la casa, y él me dice que sí, que hay una persona interesada, pero no es suficiente, uno tiene que buscar por otros lados para que pueda vender la casa. ¿Y ella? ¿Yo? Yo me trabajo cerca, a una cuadra o dos cuadras, yo en los martes le llevaba el almuerzo. ¿Los viernes y los domingos? Los martes, los jueves y los viernes. Sí, yo a ella siempre la veo día de feria. Lo que pasa es que yo en este momento actualmente no he podido porque he sido maltratada en la feria, que incluso yo fui a la municipalidad, el inspector me dijo que tenía que denunciar al presidente de los coleros porque él un ex día me chuteó mis bolsos con mercadería y me corrí a mis toldos. Entonces ya ha llegado un momento en que yo me ponía demasiado nerviosa para ir a esa comuna, a ese lugar de Gabriela, Creta. Yo mi estómago no quería ir. Yo por mí no saliera ni siquiera de mi casa, ni levantarme, ni saliera ni siquiera de la puerta. ¿Dejó de ir a ver a su papá? Claro, entonces yo, todos esos días yo le llevo a ellos el almuerzo. Pero ya como no estoy yendo para allá, no voy. Y en esta solución que propone su hermana de llevarlos a vivir a la casa de ella, ¿usted podría visitarlos, hacerse cargo algunos días? Yo sí, si no trabajo, estoy trabajando dos días a la semana. ¿Y los días que no trabaja? Y los días que no trabajo, a veces trámite o a veces voy a buscarme, cargaría con una amiga conocida que tengo yo y eso. Claro, pero los días que no trabaja, ¿podría dedicarle uno o dos días a su papá? Claro, que podría ser el día jueves. Igual estamos bastante distantes, lejos. Porque yo igual tenía la opción de que mis papás se fueran para el campo al sur. ¿A dónde? Porque allá hay más espacio. ¿Y usted tiene a dónde llegar en el sur? Es feliz allá en el campo. ¿Y tiene usted a dónde llegar en el sur? Sí. Él es feliz allá. ¿Y por qué no han tomado ninguna decisión en todo este tiempo? Porque me imagino que esta situación... La prioridad es tener agüita y tener luz allá. Y eso es lo que me falta en el campo. Ya, entonces no es una opción esa al campo. Sí, pero yo creo, señorita Carmen Gloria, que, bueno, yo conozco muchos años a Blanca, ella debería tomar las riendas y decir, ya, me los llevo y me los llevo. Porque ella siempre ha sido muy apegada a sus padres. ¿Y los padres le hacen caso? Sí, sí, sí. Al menos el papá sí. ¿Y usted tiene el espacio en su casa para tenerlos a ellos dos? Sí, pues ella está más acompañada. Sí, porque yo he visto, pues, somos amigas años y veo todo. Entonces, yo creo que ella es la que debería tomar las riendas y decir, ya, basta, y mis papás van a estar conmigo y se van conmigo. ¿Y con el precio de la venta de la casa quizás podría pagarle a alguien que le ayudara a cuidarlos todos los días por los años que les queden a ellos? Conversábamos con mi papá sobre esto del tema de la venta de la casa y yo le dije, por último, se compra en un departamento cerca mío y... Yo creo que ya no van a estar en condiciones de vivir solos. Y necesitan que alguien se haga cargo de sus medicamentos, de sus controles médicos, de la alimentación. No pueden estar solos. Todo el día y todo el día. Entonces, yo le dije, la otra opción es que se compre una casa prefabricada y la ponga atrás. ¿En su casa? Sí. Y ahí ya estaría en la casa... O sea, la sobraría... Y él se puso súper contento y me dijo que sí, po, que podríamos hacer eso. Y la cosa es poder vender en la casa, ¿no? De un departamento yo encuentro que va a ser lo mismo porque van a llegar igual. Exactamente. Entonces, yo creo que no es la opción. Tú bajo tu techo ahí, tú mandas ahí en tu casa y son tus reglas y nadie entra. Yo creo, porque yo... Parece lo más razonable. Inclusive, mi hermano mayor, él le tomó el poder de pagarse de la plata de mi mamá. ¿Más encima? Sí. Más encima. Y él, como tiene un vehículo, llevaba a mi papá también a pagarse y ya eran 10 mil pesos al tiro para la benzina. Y ya era como... Entonces, tiene mucha razón. La distancia sería... Ni siquiera gastaría dos litros de benzina. Tiene mucha razón el temor de la señora Kari. Parece súper razonable. Claro, porque... Si se cambian a un departamento viviendo solos, van a volver a llegar estas dos personas. Y si siguen allá en Puente Alto también, porque el temor mío es que vuelvan, porque mi papá es tan corazón que... Por eso es que parece súper... una muy buena opción que se vayan a vivir con usted, ya sea dentro de su casa o con la venta de la casa, compren una casita prefabricada, que pongan en el mismo terreno. Sí, él estaba súper contento por eso. Ese terreno es suyo. Es cedido. Bueno, es de todos los hermanos del papá de mi hijo, pero él dejó dicho que nunca saquen a su hijo de ahí. Ya está aquí y bueno... Esos acuerdos de palabras se los lleva al viento. Pero nunca venía a molestar. O lo otro sería, señorita, jueza, no sé, pues una opción que ella vienda y compre y se vaya a ella como esa casa... Y se vayan todos juntos. Claro, y como esa casa no es de ella, en algún momento ella también puede quedar en el aire. Claro, porque ustedes son dos, su hijo y usted. Y su papá son dos, son cuatro personas. O sea, una casa con dos, tres dormitarios... Es una opción. Hay opciones. Sí, 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 hay hartas cosas que se pueden hacer, pero... Pero hay que hacerlo, porque tú sabías, pues Blanquita. Y esa era la ayuda que yo quería tener. Por ahora, lo que sí es evidente es que estos dos caballeros, sus papás, son dos personas de muy avanzada edad, tienen más de 90 años ambos, están solos, de acuerdo al informe del doctor Galdino Besomi, están en muy maldas condiciones, mal alimentados, mal cuidados, malas condiciones higiénicas, muy, muy mal, que no están en condiciones de ser autovalentes, de estar solos, de cuidarse solos, necesitan de alguien que los cuide. Y viven en la comuna de Puente Alto. Y por lo mismo, vamos a pedirle a Carla Acuña, ella es asistente social del adulto mayor de la Municipalidad de Puente Alto. Carla, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y a través tuyo también agradecer a la Municipalidad que se haga presente en una situación que está afectando a uno de sus vecinos. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, en representación del alcalde Germán Codín en la Municipalidad de Puente Alto, la oficina de adulto mayor donde yo me desempeño. Para mí es súper importante primero mencionar que es súper importante saber que tenemos al menos dos hijas que tienen la voluntad de poder colaborar para mejorar la calidad de vida que tienen estos adultos mayores, ya, pero es importante poder tomar algunas decisiones para que esto suceda, ya. Desde la oficina de adulto mayor, en primera instancia, tenemos conocimiento de que existe el registro social de hogares vigente, pero habría que revisar si estos antecedentes están correctos y no habría que actualizar este trámite, ya. Para eso vamos obviamente a prestar el acompañamiento a algunas de ustedes para poder hacer este trámite de manera lo más rápido posible, para poder acceder a un montón de beneficios que ustedes pueden tener como hijas en beneficio de sus padres, ya. Por otra parte, es súper preocupante el tema de salud. Como municipalidad tenemos equipos que pueden ir a visitar, especialmente quinesiólogos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales que pueden a prestar a lo mejor atención médica en estas especialidades, pero igual coordinar de igual forma con los SESFAM de la comuna para que puedan tener controles al día y si es necesario tener sus tratamientos vigentes, que eso es súper importante. Ya hay un tema nutricional, si es necesario tener alimentación terapéutica, poder ver el tema en forma de ser solidaria de la comunidad de Puente Alto para ver si podemos prestar ese apoyo económico a la familia, considerando que son dos adultos mayores pensionados, ya. Por otra parte, existe también asesoría jurídica o legal en la Oficina de Protección de Derecho del Adulto Mayor, que tiene como finalidad poder acompañarlas a ustedes también en la realización efectiva de los cuidados adecuados para los adultos mayores y para que ellos puedan tener atención psicológica con la trabajadora social, con el abogado, con los terapeutas, en el fondo, que puedan recibir la atención adecuada, ya. El municipio se pone a su servicio, en el fondo, para que ustedes puedan acercarse. Nosotros vamos a tomar los antecedentes, vamos a visitar a los adultos mayores, vamos a evaluar qué es lo que necesitan en temas habitacionales, socioeconómicos, para que podamos también nosotros actuar en ese sentido y acompañarlas a ustedes en ese proceso, ya. Por lo tanto, si se hace efectivo el traslado de ellos hacia su casa, si hay que habilitar algo, si hay que acompañar, si hay que modificar la vivienda, también lo podemos hacer, pero necesitamos que se tomen acciones para que ellos puedan mejorar sus condiciones. Entonces, vamos ordenando. Lo primero sería que ojalá, yo creo que la más adecuada es la señora Deidamia, porque vive en la comuna de Puente Alto, que tome contacto con la municipalidad para que se revise el registro social de hogares que esté actualizado. Mientras tanto, ustedes ya están poniendo a disposición las visitas de salud, la asesoría para tomar la decisión de la familia, y si es necesario, a lo mejor, o si es prudente, la postulación de algunos beneficios que pueda postular la municipalidad, como la asesoría jurídica o la asistencia médica. ¿Así estamos? Así estamos. ¿Se nos queda algo en el tintero? No, nada, solo recalcar que existe el apoyo, que pueden contar con eso, que es una situación difícil, pero que todo es posible cuando existe cariño y se puede hacer. ¿Qué pasó? No, es que yo le digo a ella que a mí me gustaría que nos tuvieran esos hijos ahí. Por supuesto. Porque ellos presionan a los papás. Cuando, me imagino que cuando Carla, las asistencias sociales están hablando de asistencia jurídica, se necesita analizar la situación para ver si es pertinente una denuncia por violencia, porque quitarle el dinero y vivir en esa forma es violencia para un adulto mayor. Y la violencia intrafamiliar contempla la violencia ejercida contra las personas adultas, mayores. Lo primero, por eso es que quise hacer este orden. Lo primero es que una de ustedes dos, yo creo que es usted que vive en la comuna Puente Alto, se haga responsable de tomar el contacto con la municipalidad, actualizar el registro social de hogares y coordinar las decisiones que se van a tomar de aquí en adelante. Ya sean en el aspecto jurídico, que puede involucrar, demandar por pensión de alimento, o sacar a sus hijos, o una medida de protección, lo que sea necesario. Ya sea salud, coordinar con el servicio de salud, visitas, controles, revisiones médicas, o ya sea estructurales, como hacer modificaciones o ayuda o orientación. La decisión que sea parte por tomar contacto con la municipalidad y actualizar el registro social de hogares. ¿Sería capaz usted de hacerse responsable de eso? ¿De ese contacto? ¿Cuántos días? ¿Se remala para hacer trámite? Los otros que tendrían que dármelo todo, no, porque a mí me hizo la memoria. ¿Perdón? Tengo una memoria muy mala. ¿Perdón? Tengo mala la memoria yo. Se me olvida. Porque a mí ese hermano me pegó en dos ocasiones. Ya. Tiene que tomar nota de todo y a lo mejor le va informando a Doña Blanca, y Doña Blanca cuando tenga tiempo se acerca también a ella. Fecha, día. Necesitamos una primera persona que vaya a tomar contacto con la municipalidad. Ya. Sí, porque a mí igual me están visitando en el asistente social, y yo le conversé todo lo que me pasa. Pero necesitamos que haga este trámite alguien. ¿Alguien lo puede hacer? Pero eso es, ¿cómo es? ¿Todos los días? ¿Cómo es? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Quién quiere conversar? Señora, ¿no quiere hacerlo? ¿Le estoy explicando yo? Yo del domingo. Usted me explicó uno. Trabajo dos veces a la semana y tengo tres días libres. Sí. Esos días libres los dedico a hacer trámites. Estoy pidiendo que haga un trámite. Que solo pueden hacer ustedes porque son las hijas. ¿Ustedes son todos esos días? No, un día. Un día. Un día. Un día, una hora. Que vaya a la municipalidad, tome contacto con el servicio del adulto mayor para que lo orienten en los pasos a seguir. Lleva lápiz y papel, anota todo, llama a la señora Blanca y le da la información. Solo eso lo estamos pidiendo. Ustedes son las familias. Les juro que si uno tuviera la facultad de actuar por ustedes, a lo mejor incluso lo haríamos. Pero no podemos reemplazar lo que ustedes tienen que hacer. Tienen el deber de hacer. En la tarde yo podría acercarme. Nosotros atendemos de lunes a viernes hasta las cinco de la tarde. Ya, de todas formas, yo igual voy a ir al domicilio, vamos a hacer la visita y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Ya, obviamente que todo va a estar registrado y para que ustedes tengan claridad de cómo se hacen los trámites, van a estar acompañadas en ese proceso. No va a ser algo que van a hacer solas. Ya, tómenselo con calma, tómense su tiempo, pero es importante que puedan acercarse porque hay que partir por tomar acciones. Si no, esta situación no va a mejorar. Yo creo que lo mejor que podría hacer es llevárselo. Igual puedo conversar con la niña que ya lleva a trabajo. Puedo ir en la mañana y de carrerita, una hora voy y decirme voy al trabajo. ¿Cómo se nota cuando alguien quiere hacer algo? Sí, yo voy... ¿Sabe qué, señora Blanca? La producción del programa, cuando estamos viendo los casos, están súper pendientes. Tenemos un compromiso real con la gente que recurre a pedirnos ayuda. Es tan evidente su sincera preocupación, su sincero compromiso con sus padres, que nuestro programa se compromete a transportarla las veces que sea necesaria para llevarla a la municipalidad, hacer el trámite de inicio de estas gestiones para sus padres. Cuando uno quiere, doña Teidania, uno puede. Sí, porque yo podría hablar con la niña que yo le trabajo. Yo le digo voy a llegar más tarde. porque yo recibo a la niña, a la chiquitita, a la una y media. Entonces yo me puedo ir de ahí de la casa. La vamos a buscar nosotros a su casa, la llevamos a la municipalidad y la llevamos de vuelta a su casa. Y si la señora Karen la quiere acompañarme, ya va a ir yo. Así no va solita. ¿Ya? Ya. Sí, sí, yo puedo. Carla, infinitas gracias a ti personalmente por haber venido al programa, por traernos una respuesta y una solución y también transmiten nuestro agradecimiento a la municipalidad y a su alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya, entonces quedamos con cosas pendientes. Vamos a coordinar a través de la producción el día en que usted pueda ir. La señora Karen la va a acompañar. Las vamos a pasar a buscar en una movilización de acá del programa. Las vamos a llevar a la municipalidad y las vamos a llevar de vuelta a su casa o a su trabajo según usted haya decidido y coordinado. Y señora Deidamia, le voy a pedir una sola cosa. A sus papás no les queda tiempo. No les queda tiempo. Y cuando uno quiere a una persona es mejor hacer el sacrificio de ayudarla ahora que hacer el sacrificio de ir al cementerio a dejar el plan. Y con esto cerramos la sesión. Lo único que quiero es que cuidan a mis papitas y que ellos tengan el tiempo que les quieren. No hay problema. Ya pues, muchas gracias. Ya, gracias. Que te vayas y cuídese. Sí, Poblanquita, yo te acompaño, todo, como tú querés. Si tú sabes que yo soy materia dispuesta. Sí, no, yo me voy. Yo me voy, yo te acompaño. Yo te agradecía. ¿Es usted amante de los gatitos y los perritos? Entonces, uno más de los nuestros. Y hoy ellos serán protagonistas en nuestra pizarra. Pero antes vamos a ver una nota preparada por nuestra periodista Paulina Alvarado sobre la diferencia entre castración y esterilización. Sin duda nuestras mascotas son los reyes de la casa. Ya es que a tanto ha llegado su protagonismo que incluso en los últimos años se han creado legislaciones en torno a ellos. Como ha sido la ley Cholito o de tenencia responsable. Sin ir más lejos, desde febrero de este año que comenzó a regir el Registro Nacional de Mascotas. El cual hasta septiembre de este año ya contaba con casi un millón de estos inscritos. Siendo 773.335 perros y 171.902 gatos. Harto, pero de hecho son aún más los que no están inscritos. Y son una cifra negra, según informó el Subsecretario de Desarrollo Regional. Siendo más de 5 millones los perros y gatos que no están inscritos y que pueden o no tener dueño. Y es ahí precisamente la importancia de la esterilización y también la castración de nuestras mascotas. Pero la gente en la calle sabrá esta importancia. Yo pienso que puede ser porque igual es un cuidado para el animal y así no andan botados también los animales con sus cachorros también. No, estoy súper desconocida con el tema. Pero igual lo encuentro aquí importante porque igual lo he escuchado un poquito, pero es importante. Yo creo que es importante para evitar el cáncer, los tumores y para tener más en compañía a nuestro compañero peludo. Porque si no fuera así, vamos a tener menos tiempo. Sí, por supuesto, para que no hayan tantos perritos en las calles. Tantos animalitos abandonados en las calles, eso no es que nada. Para que no haya una reproducción necesidad de los animales. Sí, por la misma. El control animal callejero en realidad. No. Para que así no se puedan reproducir porque hay muchos animales en la calle que están botaditos y la gente no se hace responsable. Entonces mejor es castrarlos y así no poder que andan botados. No, no sé, ¿para qué es? ¿Cuántas de las respuestas habrán sido realmente correctas? Al parecer no sabemos mucho de este tema y de la importancia y los beneficios que tiene la castración y la esterilización de nuestras mascotas. Es por eso que Carmen Gloria invitó al estudio a la veterinaria Valentina Schnitzer para poder hablar de este tema. Y aquí estamos con Valentina luego de esas imágenes maravillosas. Hubo un gatito que me enamoró. Sí. Vamos a hablar de este importante tema, la castración y la esterilización. Partamos por hablar o definir qué es lo que es cada uno. Porque uno tiende a ser lo sinónimo o habla solo de esterilización cuando hay una diferencia importante. Sí, bueno, la esterilización es para las hembras y la castración es recomendada para los machos. ¿Qué es? Es una técnica quirúrgica realizada por un médico veterinario bajo anestesia general en la que se extraen úteros y ovarios en las hembras y los testículos en los machos. ¿Para qué sirve? Que era la pregunta que está haciendo nuestra periodista. Sirve para temas de salud, como hablaron ahí de tumores, cáncer, etcétera, que lo vamos a hablar más adelante. También para problemas de comportamiento en los machos, sobre todo el marcaje urinario. Y también, y lo más importante de todo, es para controlar la sobrepoblación canina y felina que tenemos en nuestro país. Como vimos que hay un montón de perritos y gatitos abandonados que tenemos que nosotros como sociedad hacernos cargo. ¿Hay un periodo mínimo, máximo, donde yo lo puedo hacer? ¿Desde qué edad yo puedo empezar a ocupar estos procedimientos? En las hembras es muy importante que sea siempre antes del primer celo. Pero esto es importante, mínimo cuatro meses, no antes, ¿cierto? Claro, idealmente cuatro meses, pero muchas veces... Sea gatito, sea perrito. Sea gatito, sea perrito, pero hay veces que por tema de control lo hacen un poquito antes, ¿ya? Pero idealmente si el perrito va a estar en tu casa y puede esperar un poco hasta los cuatro meses, se hace los cuatro meses. En las hembras es muy importante siempre hacerlo antes del primer celo. En esto hay un mito, porque a veces uno ha escuchado, hay que esperar el primer celo y después hacerlo, eso es falso. Sí, eso es falso. Tenemos una diapo de mitos que vamos a hablar después, pero es completamente falso. ¿Por qué? Porque cuando uno esteriliza las hembras antes del primer celo, uno previene casi totalmente la presencia de tumores y cáncer uterino y mamarios. Ya, el celo en las hembras aproximadamente es entre los seis meses a los diez meses, alguna ya muy tardía al año, ¿ya? Por eso es a los cuatro meses, entre los cuatro y los seis meses, ¿ya? Antes del primer celo. Idealmente tienen que tener exámenes prequirúrgicos, esto siempre se hace antes de cualquier cirugía, que es el perfil bioquímico, el hemograma y el panel de coagulación. Ya, hay muchas veces que las municipalidades, por ejemplo, o cuando se trata de ayudar a personas de escasos recursos, no se piden estos exámenes porque son un poquito más costosos, pero la cirugía se puede realizar igual, en machos y en hembras. Ya, tiene que tener horas de ayunas, que pueden ser ocho horas, hay veterineros que piden diez horas, pero se van ayunas a la clínica, es una intervención muy poco invasiva, ya se opera el animal y luego en la noche ya se puede ir a su casa. Por eso que dice que tiene rápida recuperación. Exactamente, rápida recuperación, se va con un tratamiento oral. Siempre de analgesia y antibióticos y luego de diez días de la cirugía se extraen los puntos y su perrito queda perfecto, listo y usted está haciendo un tenedor responsable. ¿Tiene algún riesgo la cirugía? A ver, siempre van a haber riesgo, igual que los humanos, aunque los exámenes salgan súper buenos, siempre hay un riesgo con la anestesia, pero en realidad es súper bajito. Ya, no debiera haber ningún problema, por lo menos a mí nunca me ha pasado. Ya, beneficios de la esterilización o castración. Beneficios, primero que su animalito va a disfrutar de una vía mucho más larga y más saludable y evitar el abandono animal, que también es un tema súper importante. En las hembras, adiós el celo, las perritas nunca más entran en celo. Que es complejo porque llegan los perritos a la casa o los gatitas, las gatitas se van. Claro, y las perritas también manchan con el sangrado, pero si usted ya esterilizó a su perrita y está teniendo un celo, puede que tenga algún remanente ovárico, tiene que llevarlo a la clínica veterinaria para que le hagan una ecografía y la vuelvan a revisar. Ya, hay veces que pasa. Bueno, vamos a reducir el riesgo de tumores uterinos y mamarios, como ya dije siempre antes del primer celo, para reducir en un máximo esto. Evita tumores y cáncer en los ovarios, evita infecciones uterinas. Esto también es súper importante porque muchas veces después del celo entran bacterias y se genera una infección en el útero y el tratamiento es una cirugía de urgencia y ahí sí es de alto riesgo porque hay una infección en el útero. Y todo eso se evita al haber hecho el procedimiento. Exactamente. ¿Embarazo psicológico? ¿Qué es eso? Hay embarazo psicológico o pseudopreñés que ocurre en las perritas que fisiológicamente y psicológicamente ellas tienen un embarazo. Tienen secreción láctea y adoptan objetos como si fueran sus cachorritos. Y el tratamiento de esto también es la esterilización y hay muchas perritas que les pasa. Y bueno, cruzas indeseadas, obviamente, que se cruce nuestra perrita con otro perrito y que tengamos estos cachorritos que no sabemos dónde dejarlo. Y que terminan abandonados. Y que terminan abandonados, exactamente. Y con esto reducir el abandono animal. Ya, este me parece súper importante porque hay mucha gente que dice, yo no esterilizo o no castro porque es macho, solo las hembras. Y no, también hay beneficio para los machos. También hay beneficios para los machos y se tienen que esterilizar o castrar machos y hembras, no solamente las hembras. Y he escuchado mucho eso de hombres que no quieren castrar a sus perros por un tema como de masculinidad. Pero el perro no va a perder su masculinidad. Sí, no va a perder su masculinidad. Va a seguir siendo un macho, solamente que no va a tener ese deseo sexual. Y tenemos beneficios también de salud, como por ejemplo, evitar los tumores testiculares, los abscesos prostáticos, quistes prostáticos, ya. También, no sé si se han dado cuenta que los perritos enteros marcan con la orina, muchos lugares. Los gatitos también son buenos con marcar. También los gatitos, muchísimo. Entonces, con esto, con la castración, vamos a disminuir muchísimo el marcaje urinario. Ya, vamos a evitar comportamientos sexuales, como los perritos, por ejemplo, a veces se montan arriba de una persona, de la pierna o de objeto. Eso también lo vamos a reducir porque vamos a eliminar el deseo sexual y evita que su perro se escape de la casa en busca de una perrita. De una perrita. Ya, y a veces el perro se escapa, lo atropellan y ahí, eso sí que es terrible. Pregunta, ¿qué pasa si todos estos síntomas que tú dices disminuyen casi a cero? Si mi macho sigue manteniendo alguna de estas cosas. Por ejemplo, el gatito sigue marcando o sigue el perrito persiguiendo a las perritas. ¿Quiere decir que puede haber alguna falla en la operación? No, no una falla en la operación, pero sí a veces agarran esto como una conducta. Cuando ya, por ejemplo, tienen ocho años y han pasado toda su vida marcando, con una castración quizá disminuye un poquito, pero él ya lo tiene aprendido como una conducta propia de él. Entonces, por eso, idealmente, siempre se tiene que hacer en una edad temprana. Lo otro que también tenemos las agresiones a veces de los machos. Ya hay agresiones en los perros que no son dados por las hormonas. Entonces, ahí usted tiene que ver un etólogo que es el especialista en comportamiento. Pero hay agresiones que sí están dadas por la hormona y que el tratamiento es la castración. Perfecto. Recordemos que la castración antes de los... A los cuatro meses. Y en las hembras, antes de los seis meses. Esta diapositiva me encanta porque es de los mitos. Mitos de la castración. Que típico de los hombres que dicen... Ah, aquí estaba la que yo decía. Sí, mi perro debe cruzarse al menos una vez en la vida para que sepa lo que se siente. Eso es completamente falso. Ya, la sexualidad en los perritos no es igual que en los humanos. O sea, un perro no va a tener frustración, no va a tener una crisis emocional porque no se puede cruzar. No va a tener nada de eso. Solamente no va a tener deseo sexual. No va a tener dudas de su sexualidad, tampoco nada. Tampoco, nada de eso. Solamente va a ser un perrito normal, que va a estar mucho más en la casa, va a ser más tranquilo y no va a tener ninguna frustración. ¿Ya? La perrita o la gatita. Esto lo escucho de las mamás, o sea, de las mujeres, perdón. Que sea mamá. Sí, que sea mamá mi perrita. Ya, los perritos o gatitos no necesitan ser mamá o papá. Idealmente, la esterilización es antes del primer celo, antes de la madurez sexual. Ya, ellas tampoco son conscientes de que quieren tener hijos, por lo tanto no van a entrar en una depresión si no pueden tener hijos. No se van a frustrar. No se van a frustrar. Solamente está dado por las hormonas y ellas siguen su instinto de reproducción. Ya, no es que ellas sean conscientes de que quieran tener hijos. El que te decía yo que hay mucho... Está bien arraigado de que hay que esperar un celo y después esterilización. Claro, no hay que esperar ningún celo. Es siempre antes del primer celo, antes de los seis meses, idealmente, porque así vamos a prevenir casi completamente tumores uterinos y mamarios. Este yo lo escuchaba más con los gatos. Va a engordar. Se va a poner gordo. Sí, va a engordar. Esto es como un poco verdad, pero no tan verdad. Lo que pasa es que como los animales se tranquilizan porque ya no están buscando parearse con ningún otro animal y disminuye la ansiedad, claro, gastan menos energía. Entonces, lo que hay que hacer ahí es aumentar el ejercicio, aumentar los juegos y siempre la dieta balanceada en raciones, ideal para esos pacientes. Ahora, si ya tienen un poquito de obesidad o de sobrepeso, idealmente dar un alimento bajo en calorías. ¿Ya? Le va a cambiar el carácter. Puede que se pongan más tranquilos, más dóciles, más quietos. Sí, sí, 100%. Le cambia el carácter, pero 100% en beneficio en la convivencia con sus mascotas. Ya, están más tranquilos, están menos ansiosos, disminuyen el marcaje, son menos agresivos con otros machos. Entonces, 100% en beneficio. O sea, le cambia el carácter para mejor. Para mejor, exactamente. Y mi perro va a perder su masculinidad, como ya lo dijimos, eso es completamente falso. Los perros no sienten ni frustración ni nada de eso al no poder cruzarse. Y la esterilización es anti-natura, que también lo he escuchado mucho, que hoy en día también es como tema. La verdad es que los perros ya no viven en su hábitat natural, ya no son lobos que están cazando ahí en el bosque. Los perros y los gatos están domesticados, viven en nuestras casas, duermen en nuestras camas. Tienen más hábitos humanos a veces que la naturaleza les quiso dar. Claro, entonces, es nuestra responsabilidad esterilizarlo y castrarlo para prevenir el abandono animal y para poder cuidarlos. Porque ya, yo tengo cuidado de mis animales en la casa, pero en la calle hay muchos. Entonces, por eso yo tengo que prevenir que mi perro se escape, que se cruce con otra perra. Y mantener el bienestar animal en general, no solamente de los que están en tu casa. Vamos entonces con la siguiente lámina. Esta es una tabla resumen para que ustedes en la casa sepan más o menos cuántos gatitos o perritos pueden salir de un solo gato. Es impactante. Es impactante. Miren, un gato teniendo dos camadas puede tener 12 gatitos en un año, de esos 12, 84 el próximo año. Y así hasta que en 5 años podemos tener 28.000 gatos de una sola gata. Y así en los perros también, en 5 años vamos a tener 5.000 perros abandonados probablemente después de una perrita que no está esterilizada o un perro que no está castrado. O sea, si tuviéramos un control serio sobre esto, quizás ya no habrían perritos abandonados en las calles. Exactamente. Con todo el sufrimiento que ello implica, además. Sí, es exponencial. ¿Dónde realiza la esterilización? Bueno, el gobierno ha hecho una campaña que se llama Cuidado con el perro, que está acá en la región metropolitana, que tienen millones de esterilizaciones y castraciones gratuitas. Esto se hace en los municipios, usted tiene que ir a su municipalidad, pedir una hora, agendar y lleva su perrito en ayunas para que lo esterilicen o lo castren. Es gratuito. Eso es gratuito, eso es gratuito en las municipalidades. Por otro lado, tenemos las clínicas veterinarias particulares, ya que usted, donde la clínica de su comuna, usted lleva su perrito. Y ahora tenemos preguntas de nuestros seguidores. Ya. Vale Vargas pregunta, ¿desde qué edad tengo que darle cuidados de ancianitos a los perros? Buena pregunta, ¿desde qué edad se considera viejito un perrito? Esto es una muy buena pregunta, igual depende del tamaño del animal, porque un animal grande envejece mucho más rápido que un animalito chico, pero yo siempre lo recomiendo. Y viven más también los chiquititos que los grandes, ¿no? Sí, sí, son más longevos los perritos chiquititos. Pero generalmente desde los seis años yo estimo que ya hay que hacerle exámenes de sangre cada seis meses, hay que hacerle radiografía de tórax, psicografía abdominal, urianálisis, varios exámenes que se tienen que hacer regularmente para prevenir enfermedades, tumores. Desde los seis. Desde los seis años. O sea, mi chocolate es un viejito ya. Sí, y en todo el resto de los perros, una vez al año, como control. ¿Eso es un perro grande y un perro chico? Chicos y grandes, yo siempre recomiendo desde los seis. ¿Y gatitos? Eso dos veces al año. Los gatitos también desde los siete años hay que hacerle también todos los test, perfil tiroidio, hemograma, perfil. ¿Una vez al año por lo menos? Una vez al año por lo menos, sí, control completo. Y hay que cambiar la alimentación y todas esas cosas de acuerdo a su edad ya. A ver, cachorros hasta el año, con alimentación de cachorro y después adulto y después de los siete años ya pueden darle un senior. Ya, los gatitos, puede ser un poquito diferente porque los gatitos viven muchos más años. Un gatito sano puede vivir hasta 30 años, imagínense. 30 años, sí. Han habido casos de 32 años, 33 años. Acá has dado una muy buena noticia a mi hija. Sí, sí, duran mucho. Otra pregunta. Ahí está. Abrió. Luciana, ¿puedo castrar a un perro que tiene una hernia umbilical? Sí, puedes castrar a un perro que tiene una hernia umbilical y ojalá que en la cirugía le corrijan esta hernia porque para los cirujanos es súper fácil hacer esa técnica y de verdad no deberá tener ningún tipo de inconveniente con eso. ¿Y cómo sé si tiene una hernia? Porque alguien me la diagnosticó, porque difícilmente se nota, ¿no? Sí, o sea, hay muchas veces que se nota que tienen como en la guatita un porotito que se sale y esa es la hernia umbilical. Ya, muchas veces solamente se alberga ahí grasa, pero puede pasar a algo más complejo si es que alguna asa intestinal sale por esa abertura muscular en el fondo. Y se puede castrar igual. Se puede castrar igual, sí. Y la última pregunta. Ahí está. Cristina Salazar, ¿mi gato es mejor que sea indoor o que lo deje salir un rato? Ya, a ver, los gatitos pueden salir siempre y cuando estén esterilizados o castrados porque así prevenimos que se escapen. Y otra cosa, tienen que estar vacunados, ¿ya? Es muy importante que también tengan el test de retrovirus y si son negativos a la leucemia, que tengan la vacuna de la leucemia. Ya, todos los gatitos debieran estar vacunados porque es una enfermedad que... ¿Es frecuente en los gatitos o no? Es frecuente y en Chile es muy frecuente la leucemia felina y la leucemia felina es una enfermedad mortal. Por eso todos los gatitos tienen que estar vacunados y tienen que hacerle test de retrovirus a sus gatos, ¿ya? Perfecto. Siempre, así que a mí me gusta que... ¿Esto está difícil ser un gato? Sobre todo si es casa. Sí, es difícil o si es un departamento y viven adentro también hay que hacerle mucho enriquecimiento ambiental porque los gatos se estresan fácilmente. Entonces tienen que tener rascadores, hierba gatera, lugares en altura donde puedan descansar tranquilos. Y si van a salir que tengan sus vacunas y que estén esterilizados o castrados. Eso es lo que yo recomiendo. Maravilloso. Valentina, muchísimas gracias porque yo sé que hay mucha gente cada vez más en nuestro país, amante de los animales, de los gatitos, los perros. Así que esta es información muy valiosa para nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, Carmen Gloria. Siempre vamos a estar esta invitada acá para conversar estos temas. Y nosotros seguimos con nuestro video. Bernardita necesita que su expareja se ponga en los pantalones y de una vez por todas reconozca a su hija de ocho meses. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Bernardita y don Joaquín. Bienvenidos ambos. Hola, buenas. ¿Cuál es su casa? Vengo a demandar a Joaquín por el ADN y que pueda reconocer a mi hija. ¿Qué edad tiene su hija? Va a cumplir ocho meses. Y ustedes no están juntos, me imagino. ¿Hace cuánto? Un año y medio, más o menos. O sea, antes de que naciera su hija. Sí. ¿Estabas pololeandos antes? ¿Eras pareja? Tuvimos un tiempo juntos. ¿Por qué no ha reconocido a la niña? Porque yo me encontraba en mi presente vida con mi pareja y mi otra hija. Ella apareció desde la nada con un mensaje. Señor, las mujeres no quedan embarazadas de la nada. Se necesita un elemento esencial para quedar embarazadas. Y ese elemento esencial, parece que usted por lo menos pasó por ahí porque por algo lo están demandando hoy día de ADN. Así que de la nada no apareció. ¿Cuál es la historia? Ya, como le comentaba, me dijo que nos juntáramos un día. Bernadita. Bernadita, que nos juntáramos, que conversáramos, que tenía que algo que preguntarle. Al cual yo fui esa misma noche y me comentó que tuvo un bebé. Ella no supo del embarazo. ¿Eso es así? No supo nada. ¿Cómo no se dio cuenta que estaba embarazada? ¿Cómo no? Yo solo lo he visto en el cable, esos embarazos que... ¿Fue así? Es que nosotros terminamos la relación y al momento de terminar, por fecha... Vamos más atrás. ¿Cómo se conocieron ustedes? En el colegio. ¿Eran compañeros de colegio? No, pero sí teníamos amigos en común. Y ahí... ¿Tenían una relación estable, eran pareja o era ocasionalmente que se veían a veces? No salíamos juntos, estuvimos tiempos juntos. Ya, era una relación de pareja. Claro. Pololo, como diríamos aquí en Chile. ¿Sí? Sí. Entonces apareció la señora, era pololo. Y él aparentemente, según lo que dijo, tenía otra pareja. Sí, con mi actual hija. ¿Y qué edad tiene esa actual hija? Menor que por dos semanas. Siete meses y medio. O sea, usted salía con dos mujeres al mismo tiempo y dejó embarazadas las dos al mismo tiempo. No. ¿Como que no? Si una tiene ocho meses y otra tiene siete y medio. Yo tuve una pequeña separación. ¿De dos días? No, no de dos días. En el cual tuve... De ahí se perdió comunicación. Señor, si su hija tiene siete y medio y esta otra niñita tiene ocho meses, ¿hay quince días de diferencia? Sí, lo sé. Lo sé. Y ella dice que usted era pololo de ella, pareja de ella, novio de ella. No que lo vio quince días. O sea, usted salía con dos mujeres al mismo tiempo y dejó embarazadas las dos al mismo tiempo. No. Como que no, si una tiene ocho meses y otra tiene siete y medio. Yo tuve una pequeña separación. No sé cuál la... ¿De dos días? No, no de dos días. En el cual tuve... De ahí se perdió comunicación. Señor, si su hija tiene siete y medio y esta otra niñita tiene ocho meses, ¿hay quince días de diferencia? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y ella dice que usted era pololo de ella, pareja de ella, novio de ella. No que lo vio quince días. Lo sé. No, yo estoy claro de eso. Entonces, ¿tenía dos relaciones paralelas? No, precisamente, como lo comento. A ver, ¿cómo lo comenta usted? Pero sí, solo usted. ¿Cómo se llama eso? Nosotros con Bernarda nos juntamos un día X, nos habíamos puesto de acuerdo, salimos, llegamos un laxo y de ahí no tuvimos más comunicación, como le comento. O sea, ¿estuvo una vez con la señorita? ¿La vio una vez a esta señorita? De ese tiempo, sí. ¿A qué se refiere con de ese tiempo? Mire, yo tenía una relación, o sea, tuve una relación ahora. La cosa es que... ¿Cuándo, a ver, vamos a ponerle nombre. ¿Cuándo empezó la relación con la madre de la hija que tiene siete años y medio? O sea, siete meses y medio. El año pasado, como a la altura de julio, estuvimos estables. Empezamos una relación estable. ¿Y antes de eso? Yo estaba soltero y anterior estaba con Bernarda. Estuvimos con ella. Julio del 2018, entonces usted inició una relación estable con la madre de su hija de siete meses. ¿Y cuándo inició una relación con usted? En febrero y terminó... ¿Febrero de...? Del 2018. Ya. Y terminó en... Como dos semanas antes que estuviera con ella, como en julio también. Como en julio. Sí. Y dice que antes de julio del 2018, ¿usted tenía una relación inestable con la madre de su hijo de siete meses? Eh, no. No, no, no era inestable. ¿Era estable? Era estable. ¿Antes de julio? No, no, no antes de julio. De ahí comenzó... Le pregunté... Usted dice... En julio comencé una relación estable con la madre de mi hijo de siete meses. ¿Eso dijo usted? Sí. Ya. ¿Eso quiere decir que antes de julio he tenido una relación inestable con ella? Nos habíamos separado. Por un motivo. Nos habíamos separado. ¿Cuándo se habían separado? Eh... Como fue febrero, aproximadamente. Enero. Un laxo. O sea, de febrero a julio, ¿usted estuvo con ella? Sí. Y de julio en adelante volvió con su otra pareja. Sí. ¿Eso es así? Por lo que yo sé, me vengo a enterar ahora que antes estaban... Juntos. Porque yo cuando conocí a él, estaba soltera y no había estado con nadie. Eso le decía. Y ahora está acomodando la fecha de acuerdo a lo que usted dice. Ya. ¿Y sigue en pareja con la madre de su otro hijo? Tampoco. No. ¿Y qué opina del examen de ADN que le están pidiendo? Disculpe. ¿Qué opina del examen de ADN que le están solicitando? Eh... Estoy en mi derecho prácticamente a pedírselo. No. ¿Ella se lo pide a usted? De... Darlo. Hacerlo, entonces, si ella me lo exige a mí. ¿Y por qué tiene dudas del hijo de ella? Porque ella me ocultaba cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Mensajes. Eh... Llamadas. Un perfil. Un amigo de él. Pero la gente no se embaraza por mensajes ni por llamadas, por caballero. No, pero yo no sé lo que hace después de su obra y yo no estoy con ella. ¿Y no tendría por qué saberlo? Por eso. Por eso pido a mí una... Y si tenía tantas dudas respecto a ella, ¿por qué no usó algún método anticonceptivo? Porque éramos parejas y igual teníamos una confianza y confiaba en ella que se cuidaba. Tener confianza, entonces, no implica dudas, por caballero. Si usted me está diciendo que tenía graves dudas o serias dudas respecto a lo que ella hacía, no sé, es contraproducente eso de decir somos pareja pero no te creo nada. No, no es así. No es que no le crea nada. Pero... No es que no le crea nada, pero ahí existe una desconfianza. ¿Y usted conocía esa desconfianza? O sea, al principio, sí oculté cosas, pero más que nada por mi familia y después iba a mi casa, conocí a mi familia, todo. Entonces, ya. Bueno, en julio, este caballero la deja embarazada a usted y deja embarazada después a la otra señora, a la otra señorita. ¿Cuándo se da cuenta usted que está embarazada? Cuando ya estaba a punto de tenerla, llego al hospital y me dicen que estaba en proceso de preparto. ¿Y nunca antes tuvo un síntoma, algún malestar? No, no me salió guata, no... nada, síntomas, nada. Todo normal, la menstruación se me fue una semana antes de tener a mi hija para mi cumpleaños. Entonces, yo llego al hospital y me dicen eso. Y ahí acudí a hablar con él por mensaje, yo encuentro que no era adecuado decirle. Entonces, lo cité para mi casa, hablamos, estaba sentado mi papá, él y yo. Y ahí comenté, le dije que no tenía intenciones de hacerle, por así decirlo, show, ni arunarle a su familia, pero sí correspondía y estaba en su derecho a hacer el ADN y si tenía duda o algo así. O sea, usted lo planteó desde el principio que era ADN. Claro, el ADN. Se planteó desde un principio el ADN y él me dijo que sí, que iba a responder con todo. Y yo, porque igual estaba mal, no fue fácil. Le dije, bueno, piensa bien las cosas, habla con tu familia, habla con tu pareja y hacemos lo que se tenga que hacer. Y en una relación tan corta, ¿por qué no tomó algún medio de prevención? Estabas tomando pastillas. No, digo yo, si en Chile vives el 0,01%. ¿Y usted sabía que había otra persona que estaba embarazada también de él? Cuando fui a tener a mi hija, yo sabía que él estaba con alguien. ¿Y sabía que estaba embarazada también? Sí, efectivamente. ¿Sabes lo de usted? Según ambos, duró cinco meses. Claro. ¿Y a esta niñita de ocho meses la ha visto? Sí. ¿La conoce? Sí. ¿Tiene una relación con ella o la ha visto pasar? No, no una relación como de padre-hija como corresponde. Pero sí la conozco y la veo. O sea, esto hoy día más que nada. ¿Y si el examen de ADN fuera positivo? Hacerme cargo, ser un buen padre para ella. ¿Qué es hacerse cargo? Darle lo que le corresponde, ser un padre presente, lo que a ella le falte, yo estar ahí, un apoyo para un bebé. ¿Y usted qué espera de ese reconocimiento? Más que nada, ya llevo casi ocho meses siendo mamá y papá de mi hija y creo que traté de entender la situación, traté de entender todo, pero no se pudo bien el caso o no entendió él y acudí a esto. En una cosa súper técnica, porque dada su juventud, creo que es importante que la empiece a considerar. La pastilla anticonceptiva solo previene el embarazo, sin perjuicio de los errores o fallas que puede tener, como lo que usted me cuenta. Pero tener relaciones con una persona también acarrea otro tipo de riesgos. Claro. Bastante más terribles que el embarazo. Y contra eso no se protegió. No. Le vamos a pedir a Marisol Sagredo, psicóloga, que se sume también a la conversación, porque ella debe haber conversado con usted en particular. Cuesta entender, Marisol, que después de tanta información que hay en los medios, de las campañas que se hacen, bueno, Chile tiene índices altísimos de VIH, por ejemplo. No haya una conciencia súper clara respecto a la responsabilidad sexual. Y solo se hable o se restrinja a que el embarazo, cuando hay una serie de otros riesgos y otra serie de resguardos que uno debiera tomar, porque está en riesgo finalmente no solo el embarazo, sino que también la vida. Y ahí el problema es la satisfacción. O sea, uno busca el placer. Y el placer es el fin último y se busca además que al tener el placer, al sentir el placer, sea lo más importante y después los riesgos no se toman en cuenta. De hecho, lo estuvimos conversando con Joaquín y yo le decía, ¿cuál fue tu error? Y él me dijo, me dio permiso para comentarlo. Pucha, no usé condón. Pero el condón fue el error por el cual se tuvo a una hija del que no sabía, pero no se habló ni de las enfermedades venéreas, ni de diferentes infecciones, etc. Pero la satisfacción del placer en esta generación, en jóvenes como ellos, es un tema. Un tema tan importante que te nubla la vista y que dejas de protegerte a ti mismo, ¿no? Exactamente. Y esa misma situación es lo que los lleva hoy día. Han pasado ocho meses desde que nació esta niñita. Ocho meses en los que no tienen claridad si efectivamente eso no es el padre. Él no tiene claridad, no sé si usted no tiene claridad, no le pregunté. ¿Usted tiene claridad que es él el padre? Sí, efectivamente. Y no se ha tomado el tiempo en el espacio para esclarecer este punto. Son ocho meses que la niña no va a recuperar en su vida. Es que es interesante porque los dos discursos, cuando se habló por separado, eran muy distintos. O sea, era como que estuviéramos hablando de un caso muy diferente, con cada una de las dos versiones. Y ahí uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y claramente yo creo que Joaquín tenía una estructura, tenía una idea, una visión, de que quería tener una vida y formar una familia con la otra persona. y miraba desde ese punto de vista a Bernadita como una persona del minuto. Y Bernadita no tiene esa visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al enterarse de la nueva hija, de una hija que no tenía contemplada, él se cuestiona. Pero quiere que su antigua pareja no lo tome como, me engañaste. Entonces, por eso es que los discursos son tan diferentes, porque él de alguna manera u otra está protegiendo la otra relación. Por eso es que se confunda con las fechas de término, que yo estaba solo, que no, que estaba peleado. Porque, mira, ahora el mismo Joaquín está moviendo la cabeza afirmativamente. Porque, en el fondo, esa es la realidad. La diferencia es que Bernadita no lo sabía. Y que uno tiene que hacerse cargo irresponsable de lo que hace. Por muy desagradable que sea, no se puede borrar todo este pasado que existió entre ustedes y dejó muestras bien claras de esa existencia. Y existen también instancias en que uno tiene que madurar. Y yo creo que esta instancia, a Joaquín fue para decir, tengo que madurar y él, al parecer, se ha hecho muy bien cargo de su otra hija. Y está ahí en el límite, en el limbo de saber si en realidad quiero o no quiero hacerme cargo. Pero si efectivamente la niña es de él, tengo mi sensación de que él realmente sí se va a hacer cargo. Pero tiene que tener la seguridad y para eso Bernadita nos puede ayudar mucho. Y Bernadita asume lo que significa que este señor se convierta en el padre legal de su hija. Porque eso implica derechos, obligaciones, intervenir en la crianza, tener participación en las decisiones que se toman respecto a su hija. Va a tener que empezar a actuar coordinada con este caballero en todo lo que respecta a su hija. Y ahí también es interesante el hecho de que van a tener que compartir, van a tener que conversar, van a tener que aunar opiniones y esfuerzos para el criado de una hija. Si es que efectivamente es hija tuya, Joaquín. Entonces tu recomendación, ambos están preparados para que si el examen de ADN fuera positivo, asumir el nuevo rol que se les viene. O crecer apresuradamente y madurar rápidamente. Y si no estuvieran preparados, lo tienen que hacer igual. Entonces ahí mi recomendación es busquen ayuda. Si sienten que esto los sobrepasa, no es tan solo. Existen redes de apoyo que los pueden ayudar a ambos. Y yo creo que también es interesante que nosotros podamos decir que Bernadita también pasó por una etapa durante el embarazo de un duelo. Porque el haber terminado con Joaquín también la afectó. Y además tenemos que sumar que tenía temas hormonales con el embarazo. Entonces eso ella no lo sabía y lo asumió todo como una depresión prenatal. Pero luego de haber nacido el bebé, también tuvo coletazo de depresión postnatal. Entonces también ella tiene que hacerse cargo de eso y decir, sí, yo también me voy a ayudar porque ahora, además de ser Bernadita, soy mamá. Ya, ¿algo más que quieras aclararles? No. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores. Si el resultado es negativo, si llegara a ser negativo, ¿existe alguna probabilidad de que eso ocurra? No. La producción de nuestro programa se va a poner en contacto con ustedes para que concurran junto a la niña, en el laboratorio TAC Genetics, que son expertos en paternidad, y realicen el examen de ADN que están buscando. Debo aclararles que ese examen de ADN solo sirve para establecer la veracidad o no respecto a la paternidad entre ustedes. Pero no es un documento válido para presentar al tribunal, porque para reclamar la paternidad del tribunal ante el tribunal, usted debe interponer la acción de reclamación de paternidad ante el tribunal de familia, y el tribunal debe ordenar y determinar dónde se realiza ese examen, ya sea en el Instituto Médico Legal o en un laboratorio particular, según ustedes mismos lo decían. Pero van a tener el examen de ADN en la mano. Si yo creo en su declaración, con ese examen de ADN debería ser suficiente, ser positivo, para que usted concurriera con su cédula de identidad al registro civil y reconozca a su hija como ataca. Y con esto, cerraron la sesión. Conforme con todo lo que pasó, espero que todo salga bien y que ambos puedan tener una buena relación y mi hija quede también como su hija legal y tenga sus derechos. Más tranquilo. Ya si puedo saber el resultado, voy a quedar con más tranquilidad y poder aclarar todas las dudas que tengo. Eso es lo que quiero. No conforme porque no lo veía decidido en todo. Asumir la paternidad. Lo primero, asumir la paternidad. Y recuperar el tiempo con la bebé. Sí y si no, lo tiene que hacer igual porque es su derecho. Sí, conforme. Conforme. Gracias por ver el video.